Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste Inmensa vez, triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y beberme de ti lo prohibido Es este sentido que sueña conmigo De que pronto estaré en tu camino Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu destino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos en alto y mareña Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer ¡Suscríbete!